Allá en el rancho que feliz vivía, en esa casita donde crecí yo, un café caliente al lado de una hornilla, con queso y frijoles, así me crié yo. Recuerdo el consejo de mi pobre viejo, que me lo decía con el corazón. Sé un hombre tranquilo, formal y derecho, y quiere a tus hijos como te amo yo. Me decía mi madre, con mucha experiencia, no apures el tiempo que tiene el reloj, llevala calmado, no estés angustiado, que todo en la vida tiene solución. Soy la historia de un ranchero, que en busca de dinero, se fue a la ciudad. Como extraño yo a mi gente, andar por el monte, y oír las vacas clamar.